... Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy tenemos también muchísimas cosas que contarles. Primero la tertulia política con representantes del Partido Popular y del PSOE. Y también la sección cultural con nuestro compañero César Martín como todos los viernes. Pero antes de todo eso vamos a hacer como siempre un repaso a las portadas. Empezamos por El País. El espectáculo televisivo se apodera de la campaña. Los candidatos acuden a programas de audiencia masiva en busca de la atención que no tienen los mítines. Y Rivera, al ver Rivera, se queda solo en sus planes sobre violencia de género. Del País pasamos al mundo. Alistegui cobró un informe de la India siendo ya embajador. Hacienda expediente al diplomático cuya sociedad facturó a la del diputado Gómez en Aserna por un estudio titulado La India, un país de oportunidades. Y la juez de Podemos evitó actuar contra el empresario que pagó 300.000 euros a su pareja. Victoria Rosel dejó sin resolver durante 20 meses las cautelares solicitadas contra el presidente de Las Palmas mientras este negociaba la venta de una emisora a su pareja. Las acusaciones habían solicitado sin éxito en 2014 a la hoy candidata de Iglesias una fianza contra el imputado. El sustituto de Roussel la impuso ayer por 35 millones. Del mundo pasamos ya al faro. María Dolores de Cospedal respalda con su presencia el apoyo a los candidatos. Vivas asegura que el PP es la mejor oferta y dice que Cucurú seguirá siendo delegado. La Popular dice que frente a Rajoy solo están los showman y un PSOE que nos llevó a la ruina. Cospedal equipara el apoyo al PP con la defensa de la españolidad. Del faro pasamos al pueblo. El PSOE, el deterioro de la sanidad de los últimos cuatro años ha sido tremendo. Y los policías nacionales se plantarán ante la delegación del gobierno el próximo jueves. El SUB convoca una movilización para llamar la atención sobre las circunstancias del colectivo. Falto de medios para ejercer sus funciones. El diario digital Ceuta al día también destaca la visita de Cospedal que dice que Rajoy es el hombre que necesita España. Y Sánchez, Rivera y Iglesias son showmans. Y la seguridad social subastará un local comercial y una vivienda el próximo miércoles. Por último, Ceuta Actualidad que destaca las declaraciones del Ardi Mateis, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas. Las campañas contra la violencia de género crean más odio, siembran más radicalización y separan matrimonios. Y por último también la visita de Cospedal que dijo que no hay suficiente dinero en la caja para que vuelva el PSOE. Pues hasta aquí repaso a las portadas, hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia hasta ahora. Pues estamos ya de vuelta. Antes de empezar con todos los asuntos que vamos a tratar en esta tertulia, vamos a presentar como siempre a nuestros invitados por parte del PP, Mohamed Rida. Mohamed, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Y Sergio Chávez del PSOE, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, estamos ya en el Ecuador en la campaña, así que de momento, ¿qué balance se hace, Rida? Bueno, pues nosotros hemos estado esta última semana, desde que hemos iniciado campaña, con la campaña de puerta a puerta, repartiendo el voto y demás, y notamos un ambiente muy favorable a nuestro partido y después un bajo tanto por ciento de gente que más bien que por decantarse por un partido a otro, lo que tiene es una desintidumbre que no sabe por quién votar. A lo cual, pues muy pertinentemente nuestros candidatos orientan al camino correcto, que es el camino del voto hacia el Partido Popular. Sergio, ¿cómo va la campaña para el Partido Socialista? Bueno, como ciudadano de a pie, primero voy a hablar como ciudadano de a pie, yo muy intrigado con respecto a los resultados del próximo 20 de diciembre. Expectativa, expectante a ver esos resultados que la encuesta nos vaticinan, pero que no se sabe a ciencia cierta si efectivamente va a ser de esa manera. Muchos votos ocultos creo yo que hay. Y entonces, creo que va a ser de las elecciones que hemos tenido en este país, sin contarla desde el inicio de la democracia, con respecto a estas creo que van a ser de las más interesantes, bajo mi punto de vista. Y con respecto a las elecciones dentro de mi partido, por lo normal, dentro de unas elecciones como cualquier otro partido, ¿no? Me imagino yo, muchos movimientos internos a nivel, en la agrupación, los compañeros ayudando a rellenar bolsa, la propaganda electoral, el embuchar las papeletas para los votos, el planificar las barrias de un lugar para otro, ruedas de prensa, medio de comunicación, lo que conlleva en sí, que yo como militante, creo que ya en pleno siglo XXI, no soy de los que considera que la campaña habría que anularla, evidentemente no, porque hay una manera brícase para incentivar a la ciudadanía y saber que la ciudadano sepa, oye, pues mira, es verdad, hay unas elecciones y recordárselo, pero yo creo que todo esto de movimiento de la campaña, pienso yo que algo habrá que estudiar, de qué manera, pienso mucho que sobre todo en las nuevas tecnologías, las 2.0 en su caso, ya 3.0, que creo que irá todo más adversado sobre el internet, pienso yo. ¿No crees que sean demasiado efectivas estos días, de tanto salir a la calle, de... Yo vuelvo a indicar que yo no soy partidario de erradicar las campañas en sí, pero un cambio de... Pero un cambio de estrategia, sí, porque yo creo que la ciudadanía en esa manera, bajo mi punto de vista de eso, de ir a visitar puerta por puerta, el típico buzoneo, o visitar una barriada para repartir, dialogar con los vecinos, porque te lo van a achacar siempre lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que uno u otro, asistimos a las barriadas para concretar propuestas concretas, a través del trabajo en la asamblea, etcétera, pero siempre te achacan lo mismo, ¿no? Ahora venir en época de elección, una vista viniendo, cuando no es ciencia cierta, no es eso, ¿no? Porque evidentemente no podemos estar los 365 días en una barriada concreta, sino que tenemos que dividirnos, pero sí, es verdad, ¿no? Y creo yo que también cansa viejo, pienso yo, la estrategia esa típica de insistir un barrio, después otro y otro. Yo sobre todo, yo soy más... Yo insido más sobre todo en las nuevas tecnologías de acercarnos a las casas propias y que cada ciudadano que esté interesado participe a través de la red, creo yo que es más interesante. Sin embargo, Sergio, los primeros días para el Partido Socialista fueron relativamente tranquilos, los últimos días no dejan de suceder ese ataque desde otras formaciones al PSOE y en especial al liderazgo de Pedro Sánchez. Sí, hombre, pero yo vuelvo a decir a mí lo mismo. Si en su momento achacé la estrategia del Partido Popular de Mariano Rojo y de no hace absolutamente nada, y al 8 me remito, con que tuvo que ir Soraya al debate, en vez del candidato, por mucho que el PP nos quiera vender, que esto es un partido, son los jugadores, la capitania la lleva uno, hay que tomar las decisiones uno, por mucho que me quieran a mí vender, y son los candidatos los que van. Entonces, me parece un menosprecio al electorado y a la ciudadanía en general, si quieren hablar de los números dos por la circunscripción de Andalucía, o el número uno de Andalucía, que vayan los que van, no terceras personas. Pero partiendo de ahí, sí yo veo inteligente la estrategia que están haciendo el resto de los partidos, en su caso el Partido Popular, porque esto como Madrid-Barcelona-Atlético-Madrid-Real Madrid, de los derbis, que se supone que la antítesis de uno y de otro, para eso es el PP, pero sí me parece correcta, y te vas a decir un militante, pues yo haría también lo mismo desde Ciudadanos o desde Podemos, porque el gran error del voto donde pueden sacar a ellos, tanto el voto de centro, por parte de Ciudadanos, en el PSOE, no en el PP, sino en el PSOE, y el voto de izquierda de Podemos se lo puede sacar al PSOE, dado que ha fagocitado a Izquierda Unida, por desgracia, y porque la campaña, creo yo, del compañero de Izquierda Unida, de Alberto Garzón, que creo que está siendo interesante, más en las redes sociales, a la hora del debate, fue uno de los actos que más se habló en su intervención que tuvo en su Twitter, entonces, pienso que es una estrategia interesante, y creo yo que muy correcta, hasta hablando de un militante del PSOE, correcta a la hora de que ellos quieren arrimar las cosas sardines, ¿de qué manera? Pues atacamos al partido que es el PSOE, donde más diversificado, me quedo con las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el partido que más se identificaba con la sociedad del PSOE, entonces, claro, ellos quieren atacar de una manera que es el PSOE, y con respecto a los liderazgos, mira, yo no puedo opinar después de unas primarias en las que ha participado la inmensa mayoría de los militantes del PSOE, ya han votado un secretario general, ha venido cuatro alternativas, y sacando el porcentaje de voto que sacó. ¿A ti te gusta Pedro Sánchez como líder del PSOE? Yo no voté a Pedro Sánchez, pero yo voté a otro candidato, a Tapia, pero no me duele prenda, porque así lo dije también en su momento, pero en el momento que la militancia ha decidido que sea Pedro Sánchez mi secretario general es Pedro Sánchez, y yo voy a muerte con Pedro Sánchez, igual que aquí, yo soy del Partido Socialista, pero el presidente de la ciudad es Juan Viva, y le debo un respeto al presidente de la ciudad, porque se supone que el presidente de todos los ciudadanos que lo han elegido ha sido en la urna, y yo sí soy, en ese aspecto, firme defensor de lo que elija, en este caso la militancia, o lo que elija la ciudadanía, entonces, eso de liderazgo, entre comillas, que está consentido, que está sufragando ahí entre varias aguas, no pienso yo, ha tenido unas primarias, y me extraña que lo diga una persona como Pablo Iglesias, que también ha tenido unas primarias para ser respaldado, entonces, no sé yo qué es lo que busca. ¿Son ataques injustificados los que se dan al Partido Socialista, o realmente el PSOE está acusando el desgaste de estos días electorales? Pues, yo claramente apuntaría a lo segundo, al desgaste. Claramente se ve que el contenido de su proyecto político pierde, no tiene, entonces, no tener contenido con el paso de los días se va viendo que se va quedando vacío. Aquello que nos está contando ya no convence tanto, nosotros estamos hablando de cifras, estamos hablando de datos, estamos hablando de partidos que nunca ha gobernado, que no tienen ningún tipo de experiencia, y estamos hablando de un partido que ha gobernado y lo ha hecho mal, que nos ha dejado en la quiebra. Por mucho que le doy aquí a nuestro queridísimo amigo Sergio, se lo recordaré cada vez que él me vea a mí y me recuerda ciertas cosas, pues yo lo recordaré a esto, que nos ha entregado un país al borde de la quiebra. ¿Vale? Y... claramente es eso. El desgaste en líneas de actuación del Partido Socialista, es claro. Y con referente a este punto de que Podemos ha sobre... que ha recalcado el tema de que se ponga en duda el liderazgo de este hombre, yo me vuelvo a quedar simplemente con el dato de que en todos los partidos en los que ha pasado esto lo único que nos transmiten es un ambiente de inseguridad e inestabilidad dentro de sus propios partidos. Y yo siempre se lo explico a todo el mundo, como bien he estado comentando estos días atrás porque he podido hablar con vecinos de Cádiz, ¿vale? Que están sufriendo en la presidencia de un alcalde podemista y yo soy de los que claramente les dice que la gente se ha dado cuenta del mal que les está haciendo en su ciudad y yo se los pongo en el punto de vista de, vamos a ver, tú somos una... vamos a pensar en que el país es una empresa o que la ciudad es una empresa y que el dinero que se vaya a invertir en una empresa tú no vas a meter los duros en un sitio donde crees que puede acabar cerrando el banco. Eso está claro. Entonces nosotros los duros lo vamos a meter en un sitio donde esté seguro y esté estable. Y entonces toda esta inseguridad, inestabilidad del que sí, el que no, el que si un líder se pelea por su militancia, o gran militancia se pelea con él, la transmisión de esa inestabilidad todo se acaba repercutiendo en una inestabilidad que al final repercute en la economía que es lo que afecta en primera instancia a cualquier ciudadano o de a pie. Señor, como apuntaba Rida, la militancia socialista no está respaldando todo lo que debiera a Pedro Sánchez. Él mismo ha dicho que si no ganan las elecciones sería un fracaso. Todo lo que ha dicho es lo mismo. Partido Socialista presenta en las primarias y la militancia elige al candidato. El respaldo que ha tenido la tienen en las primarias. Es verdad que un proceso de primaria y hace los primeros en España tenemos que recordar que no hemos apuntado a este sistema democrático a la hora de elegir a nuestros secretarios generales y a nuestros candidatos pagamos la novatada. Entonces, puede ser que haya compañeros que confundan el enfrentamiento común de unas candidaturas con un enfrentamiento personal. Yo, como militante, no lo veo así. Pero yo no puedo responder por el resto de los ciento y pico mil militantes que tiene el Partido Socialista. Puede que al final haya algunos que confundan eso ahora del pensamiento único en el Partido Popular y del dedo de que yo te pongo a ti y aquí no se habla nada más, no hay ninguna discusión y la militancia no cuenta para nada porque yo soy el que ordena y mando al sistema democrático. Evidentemente, me quedo con el sistema democrático y yo no veo como militante que el aparato o la militancia en sí no esté apoyando a Pedro Sánchez. De hecho, creo que ayer se vio todas las gradas llenas a los mítines en los que van. Están participando primero en Espada como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Susana, o sea, están participando todos y no he visto ninguna voz crítica en contra. Ahora, si tú me dices que yo no tengo la bola ni la varita para saber el futuro, pero yo como militante a mi secretario general o candidato que se presenta, si tiene unos malos resultados, yo como militante exijo una serie de responsabilidades. Ojo, no estoy diciendo que le exijo a él responsabilidad, sino que exijo una serie de responsabilidades y que no nos miremos el ombligo, sino que se autocrítica y sabe el motivo por el que hemos tenido ese fracaso, si es que lo vamos a tener. Vamos, esto que estoy hablando puedo hablar con respecto a las últimas de José Luis Rodríguez Zapatero. Perdió y hubo un congreso extraordinario. Salió Rubalcaba y estuvo mirando los motivos por los que habíamos tenido ese resultado. Entonces, claro, tenemos que ser un partido político también y si las circunstancias en estas elecciones se den los resultados que se den, se tendrá que hablar y comentarse y tomar responsabilidades si hay algo malo. Al igual que si hay positivo, también se tomarán la responsabilidad oportuna de felicitar al organizador de la campaña, a nuestro secretario de la general de candidatos, o sea que tanto para uno como para otro, lo que no podemos parecer impasible ante las circunstancias de decir, bueno, perdón, enreda, sé como Mariano Rajoy y ser la persona de la abertura metida en la cabeza y esperar que los problemas pasen, no hay que afrontarlos. Bueno, por fin lo que sí, Rida, que el 14 de diciembre la Academia de la Televisión organizó un debate con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Por fin vamos a ver a Mariano Rajoy participando en un debate en esta campaña. Como siempre hemos mantenido, el presidente del gobierno se presentaría al debate que viese oportuno en el cual se pudiese realizar un debate propiamente dicho como la palabra expresa. Aún después de haber, sin entrar en nada y sin nada por encima, simplemente un vistazo del último debate que hemos visto, que ha sido entre los cuatro facciones políticas, hemos visto que aún queriendo muchas veces plasmar las ideas, ha sido muy complicado de intentar llegar a un debate productivo entre cuatro personas y de que la gente saliese totalmente convencida después de ver ese debate. Al final, simplemente los que somos de cada partido han alabado la intervención de cada uno de los candidatos. No obstante, me gustaría apuntar con respecto a lo que estaba aquí comentando nuestro compañero Sergio, que el Partido Popular, yo creo, bajo mi punto de vista, que tampoco me voy a guardar ese punto. Siempre, yo creo que siempre la persona que va a la cabeza tiene que partir de primero unos méritos, unos méritos de labores realizadas. Nosotros hemos visto a un líder como Zapatero que jamás había gobernado ni había dirigido nada, como bien apuntaba un personaje, no había sido ni concejal. Gobernar un país, los resultados están claros. Pedro Sánchez, estamos en la misma línea, está asesorado por Zapatero, mire usted, el hambre con las ganas de comer. De los demás dirigentes vemos lo mismo. Yo creo que, como en la dirección de una empresa, jamás me cansaré de utilizar este paralelismo entre la gestión y dirección de una empresa con la gestión y dirección de un país, de un ayuntamiento, de una ciudad autónoma. Siempre tenemos que basarnos en una persona que va a ser mérito. Y lo mismo que en una empresa no puede venir uno, entrar por la puerta, presentar un currículum y presentarse al director de una empresa o de una multinacional para dirigirla porque él cree que la gente lo quiere y lo vota porque es una persona que mueve masas, no debe de ser la mejor opción a la hora de dirigirla o de llevarla porque los méritos que tiene para realizarlo no son los adecuados. Yo creo que nuestro punto de vista tampoco es el erróneo. Creo que el Partido Socialista se ha equivocado, se ha intentado sumar a una línea de acción de masas de un fenómeno que se llamaba Podemos que en su momento fue la novedad pero que con el tiempo después de ver intentar reflejar realmente en acciones las palabras que nos vendían estamos viendo que no existe nada de eso pues vemos que ahí se han equivocado y están intentando tapar el que eso ha sido un error el presentar esas primarias el que tienen un candidato al que le quieren que cuando pierda presentarle reclamaciones cuando lo habéis elegido vosotros que habéis sido el mejor error es que al final sigo basando en el paralelismo de una empresa al final esto es una empresa que hay que llevar a buen puerto que es un país Solísia antes de que respondas a Ardida lo que quiero así que me gustaría preguntarte con respecto a ese debate del 14 de diciembre ¿Ves que a estas alturas de la campaña va a poder ayudar a algo o quien tenga el voto decidido no va a cambiar evidentemente quien tenga el voto decidido a mí no me va a cambiar el voto yo militante y socialista no me va a cambiar el voto lo que vaya a ver pero evidentemente a muchos españoles todavía puede ser determinante yo niego a la mayor o sea aunque no sea determinante yo soy un firme defensor de la contrastación de los debates políticos de que la ciudadanía tiene derecho por ser ciudadano está en un país democrático en exigirle ojo en exigirle a sus políticos y a los representantes de la ciudadanía el que haya debates públicos una contrastación de ideas de anteponer unas cosas con respecto a otras de lo que piensa el compañero de enfrente con respecto a lo que al lado y que la ciudadanía sepa lo que piensan esos partidos y esos representantes con respecto a temas tan candentes y actuales de una sociedad como este caso como es de España entonces yo decidiría que hubiera debate y no solamente en épocas electorales sino que a los partidos a los cabezas visibles o a los representantes de cada partido con respecto a áreas como medio ambiente empleo que hubiera debate cada equis tiempo para que la ciudadanía sepa lo que están llevando lo que defienden porque pienso que es un derecho por parte de la ciudadanía entonces claro que un presidente de gobierno saliente y candidato de partido popular se niegue a debatir me parece indignante pero no es indignante como ciudadano que de nada no exijo que haya un debate por parte de todos los partidos que se presentan me parece indignante por un desprecio que hace a su electorado y a la militancia del partido popular que se esconda detrás de la farda de la señora de la señora vicepresidenta para que vaya en representación me parece bochornoso y con respecto a lo que han comentado mi compañero por mucho que quieras defender algo es indefendible que tú me digas que yo entiendo que dentro del partido popular se impere el estilo del dedo directo del pensamiento único yo ordeno yo mando como de abecesa lo que queremos lo que tú digas me parece muy bien una manera de entenderlo pero si yo muchas otras cosas no estoy en el partido popular evidentemente y yo todo lo que sea más democrático mucho mejor porque abrir las puertas a todo el mundo para que participen mejor que mejor pero ya hay distintas maneras pero como si tú lo quieres poner un símil relacionado con las empresas que yo recuerdo Steve Jobs el de Apple lo hizo creo que en un garaje y llegó a presidir lo que presidió y no tuvo que pasar por ninguna otra empresa o Bill Gates de Microsoft estoy hablando de temas informáticos que tú controlas o el de Facebook que no me acuerdo cómo se llama el chaval te recuerdo que Steve Jobs me echaron de su empresa por lo dirigirla bien pero es más de los ministros que hay hoy y creo que viste el debate de la actuación el presidente del gobierno candidato al Partido Popular Mariano Rajoy en la sexta en el programa de la noche y Cristina la periodista creo que le hizo una pregunta muy importante y muy buena el que demandaba que decía que los políticos actuales tienen que haber pasado por ser concejales en su ayuntamiento diputados para llegar hasta donde llega y le dicen bueno pero si usted de los ministros que tiene ninguno ha hecho eso que usted está predicando ¿de qué me está hablando? si de los ministros actuales que están llevando la gestión del gobierno ni han sido concejales ni han sido diputados se estrover ver y acabó como acabó ya que me está comentando usted de qué experiencia me está contando yo iba más a dejar que reír de a ver fondo bueno es que yo te vuelvo vuelvo a repetir Sergio os escudáis en que el presidente del gobierno no acuda a los debates os escudáis en todo aquello pero no vas a poder negar ¿vale? que el equipo de trabajo es el perfecto es decir nosotros tenemos un equipo en que cada cual asume sus responsabilidades dentro de las diferentes facciones que se le asignan ¿vale? y el presidente del gobierno va a acudir a un debate en el cual el formato es el idóneo para que acuda a él yo no intento justificar a nadie desde mi punto de vista ¿vale? claro y conciso te lo vuelvo a repetir como bien pudimos comprobar en el último debate hay gente que no sirve para ciertos formatos o ciertas maneras de intervenir en la tele yo todavía no he visto a Mancio Ortega de Inditex en ningún canal de televisión vendiendo su empresa ¿vale? y con lo que te apuntabas tú de Steve Jobs te recuerdo que en la historia Steve Jobs hubo una etapa en su vida que intentó hacer algo con su empresa que no era la idónea y siendo fundador de su empresa fue desinstituido fue echado de su propia empresa después más adelante con un cierto modo más de madurez y de experiencia llevando a cabo el lanzamiento de otras empresas paralelas a la de Apple que mucha gente nos conocerá de esto ¿vale? volvió a asumir la presidencia y la gestión de su empresa acudiendo a rescate de las mismas ¿vale? por eso te vuelvo a repetir que los líderes ¿vale? los líderes no los hacen las masas los líderes los hacen sus acciones su forma de trabajar su forma de solucionar los problemas como los que dejó el Partido Socialista Obrero Español en el país ¿vale? Rajoy es líder porque ha conseguido sacar a España de estos cuatro años de recesión por eso es líder ¿vale? por eso sigue siendo la persona a la cual nosotros queremos que sea siendo nuestro máximo dirigente representante del país Sergio bueno sigamos puedes responder ahora lo que quieras pero voy a plantear otro asunto que me gustaría tratar en esta tertulia como es el tema del IRPF la bajada de impuestos que promete el Partido Popular se ha centrado por un lado en que los jubilados que sigan trabajando no tendrán que pagar IRPF y que los jóvenes en su primer año de trabajo tampoco tendrán que pagar lo que te parece esas medidas bueno primero déjame que conteste de la red es bueno insistir con el símil un equipo de furo por ejemplo a la hora de recoger el título sube el capitán si hay algún problema el cuerpo técnico a quien llama es al capitán y el capitán como la voz el representante del equipo es el que va a defenderlo ya con eso creo que ya está todo dicho y te vuelvo a decir no solamente estamos hablando de un hecho puntual que Mariano Rajoy no haya querido asistir a este debate estamos hablando que Mariano Rajoy como presidente del gobierno ha hablado con los periodistas de ruedas de prensa a través de un plasma y eso me parece vergonzoso para evitar preguntas y ese ha sido el presidente que hemos tenido durante estos últimos cuatro años un presidente que se ha escondido de los problemas de este país que ha esperado a que pasara antes de actuar e intervenir y como esa ha sido la manera de proceder de este hombre termina la legislatura como la que empezó sin aparecer y sin afrontar los problemas y sin dar explicaciones delante de otros candidatos cuando a lo mejor la manera más honrosa hubiera sido participar ahora con respecto a la de IRPF bueno pues una de las medidas que se supone el partido popular o los distintos también partidos que irán esperando conforme vaya terminando la campaña de anunciar como se puede decir medidas estrellas yo me enteré anoche porque me lo comentó un compañero y estuvimos hablando así a bote pronto ¿no? de qué implica esto bueno pues yo me jubilo a los 68 años ¿no? que se supone que me jubilaría a los 68 años y corraría esa pensión si el partido popular nos deja algo de la hucha de las pensiones que José Luis Rodrigo Zapatero lo dejó en 70.000 euros y el partido popular pasa a dejar 33.000 millones de euros entonces hay una gran diferencia también reda donde cogemos también los dineros porque ese demonio que era Zapatero por lo de insistir lo dejó en 70.000 millones en la hucha de las pensiones para proteger las pensiones de nuestros abuelos de los jubilados y el partido popular ha ido atrincando de ahí a dejarlo a 33.000 creo recordar menos de la mitad pero insisto me jubilo y digo bueno pues en vez de seguir jubilándome o de jubilarme sigo trabajando y el estado se ha yo me ahorro yo le ahorro al estado bueno no le quito al estado el IRPF pero en otra parte la seguridad social que también pertenece al estado aunque sea otra caja distinta se ahorra pagarme a mí la pensión lo he comido por lo servido bueno puede ser puede ser factible pero te pone a pensar bueno pero si yo sigo trabajando mi puesto no lo cubre otra persona persona que se supone que tiene que ser una persona más joven que yo mejor preparada cualificación bueno eso es algo subjetivo una persona más joven que yo que quiere hacer un proyecto de vida que tiene derecho a hacer un proyecto de vida como yo lo que hice en su momento que me lo gané en su momento y ya me he jubilado entonces claro es algo no sé yo cómo pensarlo es verdad que hay un problema lo de las pensiones porque quiera que no tarde o temprano habrá que afrontarlo porque es un sistema que como estamos hablando con la tasa de natalidad tan baja que hay y los que se supone que nos tienen que pagar nosotros las pensiones son los que están naciendo ahora que es verdad que también antiguamente una pensión se pagaba entre 4, 5, 6 trabajadores y hoy en día se puede pagar entre 2, 3 incluso 1 pero yo no sé en cierta medida a mí no me parece no me parece no me parece bien pero vamos tampoco es un entendido de la materia pero eso de dejar de pagar el RPF porque así no me pagan la pensión pero al contrario le estoy quitando le estoy quitando oferta a personas jóvenes que quieren empezar a trabajar porque no nos queremos jubilar y hoy en día lo estamos viviendo con la de 400.000 o mayor o más jóvenes que se han ido en nuestro país pues no sé yo no sé vamos a pasar a analizar esto pero primero decirle un pequeño un pequeño matiz a esto que me estaba comentando Sergio que estaba totalmente de acuerdo en desacuerdo con él mejor dicho la idea del Partido Popular ¿vale? el problema que hemos tenido es que hemos cogido un país al borde del desastre entonces el problema de esto es la inseguridad de cualquier país externo como bien apuntábamos al principio de invertir el dinero en nuestro país o de hacer cualquier cosa durante los durante los momentos de problemas en los cuales siempre se exige que aparezca el presidente del gobierno y de una serie de explicaciones en una rueda de prensa en la cual pues puede tergiversarse mil y una palabras yo creo que la forma de actuar en él es en cierta manera correcta porque lo que hay que transmitir es el mensaje claro conciso y cerrado no dar más atisbo a que haya ningún ambiente más de desconfianza o de inestabilidad lo que hay que lo que hemos intentado durante estos cuatro años es eliminar la palabra inestabilidad de asociarla a la palabra España ¿vale? eso de entrada con respecto a lo que estaba comentando aquí nuestro compañero Sergio bien habréis podido dar cuenta que él mismo se ha se ha se ha pisado lo que estaba diciendo ¿no? es una mala acción el que un jubilado siga trabajando aun a sabiendas de que la tasa de natalidad es baja y que vamos a tener un problema dentro de unos años ¿vale? entonces yo creo que más o menos se está pisando de que esa medida es mala siendo buena en un principio se ha quedado solamente en esa porque claramente está en que las demás nos interesa comentarlas no, lo que he comentado ya no, bueno ya he comentado las medidas de los jóvenes y tú te has quedado solamente la de la jubilación pero bueno no te voy a pisar el tema claro es que te haría de mal ¿no? que tú hablas bien del PP pero bueno entonces la primera me parece interesante ¿no? que todos los parados de larga duración si emprenden una nueva empresa tampoco declarar el RTF durante los dos primeros años eso otro 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 punto más a favor para todo aquel que quiera ser emprendedor después de haber sido jubilado parado de la regulación después tenemos que aquellos jóvenes que según el Partido Socialista y todos los demás partidos tenemos abandonados que empiecen a trabajar durante su primer año tampoco van a pagar el IRPF es decir estamos ayudando a esa persona joven a iniciar su vida de independencia durito a durito pues se va llenando la hucha ¿no? pues al igual que antiguamente se apuntaban aquellas viviendas de ayuda a la emancipación pues yo creo que esta es una mejor opción a esa después apuntamos también a que existe una bajada de los impuestos en el IRPF del mínimo del 17% y de un 45 al 43 en el máximo eso es real ¿vale? es real venida después de la subida que tuvimos que realizar al coger el gobierno con unas arcas totalmente vacías y con respecto también hay otras medidas que apuntaba también Mariano y durante su visita de ayer María Dolores que es el endurecimiento a la hora de obligar a los proveedores en sus pagos de las facturas es decir ha pasado de 145 días que teníamos cuando el gobierno del Partido Socialista en 2011 ha pasado a 45 días eso es una acción que se lleva en contra de las grandes empresas principalmente son las que vamos a tener más hincapié en hacerlo en tenerlas vigiladas ya que nosotros siempre también se nos achaca de que somos muy somos muy favorables a las grandes empresas y dejamos al pueblo abandonado pues esta es una de las medidas que deja latente que esa no es nuestra postura y no sé aquí nuestro amigo Sergio apuntaba hay unos datos que él decía de unas arcas y demás pues yo tengo aquí vamos una lista increíble de temas del déficit público en 2011 que era del 9% en 2015 pero con respecto a las pensiones que es lo que decía el dato ¿lo tenéis? es exactamente en pensiones en pensiones ¿vale? no estamos hablando no tengo el dato de las arcas si tengo la congelación que realizó el Partido Socialista Obrero Español ¿vale? y que ha habido un incremento de 2.085 millones desde el 2003 al 2014 en el poder adquisitivo con lo cual desde 2011 a 2015 tenemos unas subidas anuales de las pensiones vamos a promover una ley para que tampoco se pueda congelar para que nunca se pueda reducir nunca más las pensiones ¿vale? y que siempre va a tener que negociarse el incremento y si fuese lo contrario tendría que haber un consejo un gobierno en el cual tuviese todo el mundo de acuerdo y como está bien claro como nosotros vamos a ser los propios proveedores vamos a estar en totalmente desacuerdo Sergio muy brevemente algo que decir a este argumentario pienso pienso que una gran parte del desapego de la ciudadanía y a esta generación de nuevos partidos es sobre todo de temas que está hablando el compañero que yo también achaco también la culpa ¿no? de los últimos años de José Luis de Liga Zapatero que también es autocrítico yo pienso que lo que dijo de negar la crisis pienso yo que yo pienso que lo sabía y lo negó yo no soy presidente del gobierno ni lo seré ¿no? y manejo la información que manejaba él pero yo pienso que negar algo la ciudadanía no es tonta a lo mejor lo negó porque hubiera sido algo caótico reconocerlo no lo sé la ciudadanía no es tonta por ese aspecto y yo recuerdo famosos fotos de Mariano Rajoy en la cola del paro diciendo que con ello iban a aumentar el trabajo y que se iban a crear tres millones de empleos o que iban a bajar los impuestos y todo lo que prometió a los hechos me remito nada cumplió entonces que me venga otra vez el Partido Popular que son los que han gobernado que fueron los que prometieron el oro y el moro dijeron que con ello iban a hacer todo hicieron exactamente todo lo contrario que vengan diciendo ahora que van a seguir prometiendo cosas que en su momento no la hicieron que credibilidad tiene para la ciudadanía personas que han estado gobernando recientemente o sea ahora mismo durante cuatro años y no han hecho absolutamente nada de lo que cumplieron para poder llevarlo ahora a cabo bueno si tú antes dijiste esto ¿por qué? y no lo hiciste ¿por qué me tengo que creer lo que me estás diciendo ahora? entonces claro de ahí viene también ese desapego que vuelvo a decir que yo también hago autocrítica pero hombre los que han estado gobernando han hecho lo que han hecho y que ven ahora prometiendo cosas que me parece también que entran dentro de los juegos políticos que tienen su problema pero si no han cumplido nada de lo que han llevado hasta ahora y que sigan cayendo la misma piedra me parece un error muy grande veremos cuánto se cumple a partir del día 21 de diciembre los datos están es que los datos están el problema es que nos basamos a la hora de elaborar los proyectos políticos en los datos que nos presenta el gobierno si esos datos como bien apuntaba aquí Sergio aquí el presidente gobierno dice que no hay crisis pues si no hay crisis señor mío pues tendremos unas arcas que creemos que se puede realizar una vez entrado el gobierno vemos la realidad vemos realmente esas cifras esas cifras no eran las reales no eran las que nos transmitía el presidente del gobierno que era Manuel Zapatero muy brevemente Rida también si simplemente te apunto 3,4 millones de empleos destruidos un millón de empleos al año 2014-2015 un millón Sergio no te digo tenemos que dejarlo con X-Y seguimos dentro de unos minutos hacemos una pequeña pausa y retomamos esta tertulia hasta ahora pues estamos ya de vuelta y en las últimas horas Rida Sergio ha sido muy polémica las declaraciones que ha hecho Larvín Martínez presidente de la Unión de Comunidades Islámicas lo primero de todo ¿qué te parecen esas declaraciones Rida? como musulmán que soy ante todo eso inadmisible yo entiendo que bueno entiendo quiero entender o quiero pensar que es así que a la entidad a la que él representa siendo islámica y como otras tantas religiones defienden el matrimonio él quiera optar por una línea de diálogo pero también me parece inadmisible las afirmaciones y las alegaciones que él ha hecho de que las líneas de ayuda fomenten la violencia de género de que la mujer no pueda consultarlo ni pueda hablarlo me parece inadmisible el titular de Certa Actualidad que es el que el medio que publicó esta entrevista decía las campañas contra la violencia de género crean más odio siembran más radicalización y separan matrimonio lo que este hombre no entiende es que a lo mejor aquellas mujeres que no hablan es porque no han tenido la oportunidad simple y llanamente y esas mujeres que ahora hablan que antes sufrían porque siempre lo dice lo decimos la mujer que sufre malos tratos está callada la mujer que sufre malos tratos no va por la calle cantando que está sufriendo malos tratos entonces la mujer que sufre malos tratos está callada y si esa mujer no lo denuncia los malos tratos no se acaban y esto que comenta este hombre me parece vamos roza el límite de lo absurdo y no creo que se debiese de permitir que una persona como esta sea representante de ningún tipo de grupo ni facción por lo menos dentro de una ciudad como la que vivimos vuelvo a repetir que quiero entender que al ser una persona que representa a una religión defienda el matrimonio la unidad del matrimonio el no separamiento como él bien apunta en su entrevista que de muchas parejas que han venido que han tenido que intervenir hasta cuatro veces cuatro veces intervenir y que según él esa pareja sigue siendo felizmente casada sigue estando casada felizmente lo dices tú bueno Sergio las últimas noticias en el Consejo de Gobierno hace unos minutos la ciudad ha anunciado que va a denunciar estas declaraciones ante la Fiscalía por una parte me congratula que por fin la ciudad tome medidas con respecto a temas tan sangrantes como estos me parece la mentalidad del medievo incluso prehistórica de las cavernas primitivas con respecto a estos comentarios de este hombre que yo no sé en qué estado mental la ha llevado a decir estas barbaridades bajo mi punto de vista que justifique lo injustificable hoy en día en pleno siglo XXI con la de víctima y víctima que estamos padeciendo esta sociedad española con la ley que en su momento sacó el gobierno socialista para la prevención y violencia de género las subvenciones que se dan las ayudas que se dan las campañas que se dan y que este hombre diga que eso no vale para nada que eso es lo que fomenta más radicalidad yo me llevo las manos a la cabeza y saber que esta asociación representada por este hombre recibe subvención por parte de la ciudad autónoma me congratulo de que la ciudad vaya a tomar cartas en el asunto y que para estos próximos presupuestos se lo piensen antes de subvencionar a entidades que justifican barbaridades como estas porque yo quiero recordar también que hace un par de años el Partido Socialista denunció también unas polémicas declaraciones en la mezquita de Bensú que vuelve a decir si tú lo dices de manera privada con gente que piensa en como tú bueno eso es vuestro pensamiento que si yo estuviera allí yo denunciaría o miría pero bueno tú en tu casa puedes hacer lo que te vengan ganas siempre respetando a los demás y si los que están ahí respetan lo que como tú piensas vale pero que a través de un medio público como fuera Radio Televisión Ceuta estuviera emitiendo constantemente esa apología hacia el maltrato de la mujer como fornicador y una serie de perpentos que se comentaba allí pues te lleva las manos a la cabeza y por parte de la ciudad no hizo absolutamente nada entonces me congratulo que por fin la ciudad tome estos temas en serio y lleva a efecto lo que ha dicho el consejero de gobierno Rira sobre la denuncia de la ciudad ¿quieres apuntar algo? que creo que espero que llegue a buen puerto y que esta persona deje de ser representante de la religión la cual yo practico yo sinceramente aquí mi compañero Sergio apuntaba de barbarie de retrógrado es que para mí no cabe no tiene cabida esta persona hoy en día en nuestra sociedad con este tipo de declaraciones me hace mucha gracia porque he empezado a leer el artículo y había una línea textual que comentaba de que si si un hombre veía a su mujer con la cual había discutido aparecer en casa con su hijo y otra persona y otro hombre más esto fomentaba el que ese hombre tuviese justificado el acto de poder agredir es que la mentalidad que tengo yo y en el 90% creo que vuelvo lo voy a decir con total seguridad más del 99% de los musulmanes de esta ciudad no tiene cabida es que es inadmisible hay palabras en las cuales tú vas viendo que va encaminado a un cierto sentido de que la mujer está puesta en primera línea dentro de nuestra religión que es con lo único que yo me quedaba de toda esa entrevista y después entra en una línea de total absurdo de totalmente de una enajenación mental como apunta Sergio no sabemos si este hombre en qué estado mental se encontraba a realizar esas declaraciones pero vuelvo a repetir como musulmán que soy no tienen cabida la violencia en ninguna de sus facciones no tienen ningún tipo de justificación creo que todas las labores que se encomienden a luchar contra la violencia de género son válidas cualquier labor que se encomiende en su función de luchar contra este tipo de violencia es válida en menor o en mayor medida siempre todas las acciones para este caso son buenas que tengan un número que tengan donde acudir los fondos las casas de ayuda el PP ha hecho todo lo suficiente en esa materia en los últimos cuatro años nunca será suficiente yo siempre soy de los que nunca será suficiente como eso como la ayuda social como la lucha contra el desempleo como otro millón de cosas que en España toda la labor que se encomienda a esto nunca será suficiente siempre será poco con respecto a cualquier cifra positiva o negativa que se dé al respecto siempre tenemos que tener en cuenta que este es un campo de lucha constante de lucha diaria de segundo a segundo de minuto a minuto de un sin descansar de acabamos de pasar unas jornadas contra la violencia de género la cual ha habido una movilización a nivel mundial y que llegue este hombre una semana más tarde y haga estas declaraciones es claro atisbo de que esta lucha no termina en un día ni terminará nunca esperemos que con el tiempo esto vaya disminuyendo pero claramente nunca y esperemos que algún día pudiésemos decir que hemos terminado de erradicar la violencia de género como si estéssemos hablando de una enfermedad porque para mí sigue siendo una enfermedad ojalá llegasemos a eso Sergio lo hemos hablado en otras ocasiones en este programa los recortes en políticas de igualdad han podido influir en que la violencia de género siga siendo uno de los problemas más graves de esta sociedad hombre lo hemos comentado en temas como este no me gusta meterme en políticas temas para hacer daño al contrincante pero si me preguntas salgo hombre evidentemente evidentemente ha habido recortes muy importantes y a colación de la visita de la señora Cospedá en su con su comunidad cerraron muchos pisos para mujeres maltratadas y me viene a colación también lo que ha sido también salió recientemente hoy en la prensa de su ideólogo su comisario político en la televisión de su comunidad de Nacho Villa que se ha gastado 150 y tantos mil euros en comilones en su gasto en su visa oro en llamar a una reportera creo que era en Hong Kong más de 300 llamadas y un gasto desmesurado en el móvil un largo set para las casas de acogida de mujeres maltratadas no había dinero pero en cambio para este comisario político en la tele pública sí entonces claro pero sí evidentemente en época de crisis ha habido recortes importantes y esos son recortes de medios a la hora de ayudar a estas personas menos medios menos posibilidades de poder asistir a todo el mundo entonces tampoco quiero decir tampoco que debido a esto haya se haya incrementado más o menos pero evidentemente si tú cortas los recortes no hay no se puede llegar a todas partes y aunque con todos los medios tampoco se podría llegar hay menos personal menos material menos infraestructura para evitar esto precisamente y con respecto a nivel local solamente a su inciso yo también me acuerdo que Caballa criticó mucho al Partido Socialista por la denuncia en su momento incluso ofreció cobertura ofreció cobertura legal gratuita yo me pregunto si Caballa volverá a ofrecer cobertura legal gratuita a esta persona bueno vamos a los últimos minutos de la tertulia me gustaría dedicarlos a la visita de María Dolores de Cospedal que se les dejó ciertos recados hacia el Partido Socialista recados como que no hay dinero suficiente en la caja o para que vuelva a gobernar el PSOE también Vivas dijo que no entendía ese Estado Federal que plantean los socialistas evidentemente al Partido Popular preguntarle por un Estado Federal preguntarle por cualquier otra cosa de Estado que no concluya el centralismo puro y duro pedirle peras al olmo ¿no? y con respecto al tema manido de las herencias que recibimos cuando en su momento dijeron nosotros no vamos a decir nada de las herencias nosotros no recuerdo también lo de las promesas el debate famoso que tuvo Mariano Rajoy con Zapatero diciendo no perdón con Rubarcaba que ellos no iban a intervenir en ningún banco ahí está el ejemplo de banquía ¿no? entonces claro se pone este choque ¿no? y evidentemente igual que si yo entrara ahora a gobernar vería que el Partido Popular de toda esta crisis por unos recortes importantes y una gran merma de deuda se me olvidó comentarte que dijiste el déficit público te recuerdo que el déficit público al 99 puntos del Producto Interior Bruto de España al 99 puntos del Producto Interior Bruto de España es de déficit público para pagar déficit público estaba hablando de la cantidad y con Zapatero fue el 77% entonces claro una gran diferencia también entiendo que un periodo de crisis hay que recortar y eso se va encareciendo evidentemente también recuerdo lo de la prima de riesgo 300 y pico puntos que dejó Zapatero y venía la razón el ABC del mundo diciendo que íbamos a la catástrofe que esto era algo que iba a explotar y con Mariano Rajoy llegamos a 600 y pico de puntos y no pasaba absolutamente nada yo entiendo comprendo que en periodo de crisis se tienen que hacer recortes pero recortar ¿dónde? ¿dónde se recorta? ¿dónde se ha recortado el Partido Popular en los derechos sociales en las pensiones en la educación en la sanidad o se puede recortar en otras cosas entonces eso es la diferencia entre el partido uno y otro yo entiendo que haya gente que considere que lo prioritario en recortar son en el estado de bienestar y otro como mi partido que pensamos que no se debería recortar ahí sino se tenía que recortar en otras cosas ¿no? porque evidentemente estamos pasando un periodo de crisis y eso lo entiendo y lo comprendo ¿verdad? lo entiendo y lo comprendo ¿y lo cierras tú la tertulia? bueno pues cerrando ya la tertulia primero aprovechar el momento para agradecer el hueco de su agenda de María Dolores ¿vale? de visitar nuestra ciudad de dejarnos claro la posición del Partido Popular con referente a qué oposición ocupa Ceuta a nivel nacional como bien apuntaba nuestro candidato Juan Bravo que nunca me cansará de repetir el asiento que hemos ocupado durante durante la última representación de candidatos después hizo algunos apuntes muy que me quedé con ellos durante su discurso que uno de ellos que fue que durante todo su recorrido durante el territorio español que ha ido llevando a lo largo de estas semanas que solamente veía carteles ¿vale? con las fotos de los principales candidatos de cada uno de los líderes políticos si vamos bien al de Ciudadanos veíamos el de Albert Rivera si vemos el de Partido Socialista vemos el de este hombre en cambio el del Partido Popular pues apuntaba y como ciertamente ese que veíamos aparte de la foto de Mariano Rajoy que es el presidente el candidato a presidencia de todos los candidatos de cada una de las ciudades en las que se presentaba es decir volvemos a dejar claro nuestro programa de equipo aunque todos somos el que sumamos para llegar adelante a este final de este proyecto que es volver a liderar España en el buen camino aquí Sergio intentaba nuevamente marearnos con sus datos de subida de Interior Bruto yo me quedo con no sé son cifras muy claras es que el desempleo el crecimiento el que hemos crecido un 3,5% más el doble que Alemania en los últimos datos que hemos manejado no es que hemos recortado un gasto social no sé yo aquí el último apunte que tengo es que en datos reales ¿vale? en 2015 ha habido una subida de 53,5% 16 millones más 16% más que en 2011 esto corresponde a 35 millones más de euros yo son datos claros no estoy hablando no es que hemos subido como recortar por sí por desgracia tuvimos que recortar tuvimos que recortar porque no lo hizo el partido socialista en su momento por eso lo tuvimos que hacer nosotros cuando entramos por eso los recortes fueron más drásticos pero gracias a Dios esos recortes a día de hoy ya se han terminado y lo que estamos haciendo es todo lo contrario y estamos viendo realmente cada cual cada ciudadano de a pie ve que España está realmente recuperada que esa imagen de estabilidad en la que estamos transmitiendo que España va en el buen camino en el buen rumbo que es el rumbo que tenemos que seguir y lo tenemos que dejarlo aquí muchísimas gracias a ti Sergio también muchísimas gracias a vosotros hacemos una pausa y a la vuelta llega César Martín para hablarnos de cultura hasta ahora pues estamos de vuelta y como les decía antes de marcharnos a la publicidad pues está con nosotros César Martín para hablarnos de cultura César muy buenos días bienvenido viernes de cultura muy buenas me pegas cada susto en la mesa pero eso es para que eso es para que te rías no es que ha remeditado con lo cual yo me quedo improvisación total yo con todo el respeto a los interlocutores que has tenido antes esto es para que te levante un poco la moral sobre toda la semana de política a mí me gusta la política pero sí que es verdad que es muy entretenida tenerte aquí y hablar de otro tema que tal César que nos trae la cultura esta semana pues nos trae un corte muy variado que evidentemente con muchos tintes de navidad efectivamente es lo que pega ya es lo que pega pero no solamente hay cosas de navidad hay otras cosas también muy interesantes que no tienen nada que ver con la navidad de hecho que contrastan con la navidad sí la verdad es que sí porque empezamos con una película empezamos con la cartel el único estreno de la semana es Truman de Feds Gay yo tenía muchísimas ganas de que se estrenara y llega con bastantes retrasos con respecto a esto de los cines españoles lo sé lo sé pero fíjate que por casualidad ha coincidido con la apertura del mercadillo ayer de la Asociación Española contra el Cáncer y esta película pues tiene mucho que ver con esto de la situación del cáncer explicando la trama ligeramente por encima Ricardo Darín y Javier Cámara son dos amigos de la infancia dos personas completamente distintas una es un actor otra creo que era un periodista y Truman no es ninguno de ellos dos porque Truman es el perro de uno de ellos exactamente bueno pues ellos se reúnen después de mucho tiempo y es una película agridulce porque tiene esos momentos de la nostalgia de la infancia recordada por ellos y el lamento triste de la despedida porque se reúnen para despedirse porque uno de ellos no revelamos quién no lo mejor porque no lo sabemos yo sí lo sé pero no lo vamos a revelar no vamos a hacer ningún tipo de spoiler uno de los dos tiene cáncer ya hemos hecho el spoiler bueno lo que sí es verdad que vuelve a juntar ya lo hicieron en una pistola en cada mano vuelve a juntar a mí me parecen dos monstruos de la interpretación tengo debilidad por Ricardo Darín me parece el mejor actor que hay en la actualidad pero Javier Cámara creo que es el mejor actor de España hoy en día tú dices que Ricardo Darín es el mejor actor a nivel mundial a nivel mundial mejor que nadie me parece que la mejor actividad es Norma Leandro y Ricardo Darín y estuvieron juntos en El hijo de la novia me parecen dos bestias no no lo digo totalmente en serio ¿o qué dice aquí la compañera? tú hablas de Vin Diesel yo hablo con conocimiento de causa yo jamás he dicho que Vin Diesel sea el mejor actor del mundo evidentemente me cae muy simpático ese hombre por motivos extracurriculares pero evidentemente no es el mejor actor del mundo ¿no te gusta Ricardo Darín? me encanta Ricardo Darín pero si te digo que es un actor fantástico aquí no hay discusión y esto sería súper aburrido esa mirada o sea lo que es capaz de transmitir Ricardo Darín con una mirada me parece que tiene un mérito impresionante yo de Ricardo Darín tengo muchas películas que me gustan pero hay dos concretamente El hijo de la novia El hijo de la novia es una de mis películas favoritas y Canchaska Canchaska es una de las que también me encanta yo siempre recuerdo fíjate que hay elementos de la trama que ya no recuerdo pero recuerdo esa famosa frase de Canchaska ¿qué es Canchaska? Canchaska es el lugar donde resistir yo que he sido un jugador de RIS durante toda mi infancia entiendo la referencia al juego y luego entiendo el significado que él le da a Canchaska es ese último momento donde puedas aguantar y ser tú mismo No me cansas de decirlo que friki eres César Pues yo cada vez que me lo dice es para mí un elogio con lo cual por favor no dejes de decirlo nunca Y el secreto de sus ojos no te gusta porque ahí también está impresionante Sí, sí está muy bonita pero tampoco podemos hablar tiene una filmografía la verdad es que Ricardo Darín se ha hecho relativamente popular en estos últimos ocho o diez años sin embargo a pesar de que es un periodo de tiempo un poco breve quizás tiene una filmografía súper externa súper rica a mí me encanta me encanta es que podemos hablar de muchas películas pero si no al final se nos va a ir otros temas de los que yo quiero leer hoy que la semana pasada me dejaste que no pude hablar de Batman con de Superman Yo no quería hablar tanto de Batman y de Superman y he tratado de desviar el debate pero bueno que lo vamos a hacer Ya me hiciste la jugada la semana pasada esta vez no Bueno pero antes de eso yo sé que tienes mucho interés en hablar de esa película tenemos que hacer un pequeño repaso a la agenda cultural ¿de acuerdo? Por supuesto Bueno empezamos para eso estamos aquí ¿no? Empezamos efectivamente empezamos por el certamen de villancicos que será el 12 de diciembre mañana en el revivín a las 8 y media 11 coros los que concursarán en las tres modalidades infantil, juvenil y de adultos ¿Cuál es tu villancico favorito? El tamborilero ¿El tamborilero? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? El tamborilero no lo pienso cantar Por favor Esas cosas se... El camino No César no Yo lo canto porque entonces ustedes tendrían que romper cerrar las pantallas antes de que se rompan Es un favor a los espectadores Es un favor y le hacemos al no cantar ninguno de los dos Bueno pues nada concurso de villancicos más tradicional que eso en Navidad es imposible ¿verdad? Es imposible También bueno también es tradicional la muestra de Belénes Vivientes lo organiza la guía educativa el 15 de diciembre el próximo martes con la participación de los colegios Beatriz de Silva Maestro José Acosta Santa María Micaela y San Agustín La primera muestra a las 5 y media de la tarde y la segunda a las 7 y media también no se lo pierdan yo creo que también es muy bonito Los eventos son preciosos y además ¿cuántos chistes ha proporcionado el tema de los BLs vivientes? Son no vamos a contar ninguno aquí pero seguro que ustedes se saben mucho chistes sobre papá, papá, ya no soy pastorcita ese tipo de historias Bueno entre evento navideño y evento navideño hay lugar para el rock con un concierto mañana en la sala Sí pues tenemos a Furia y Trinidad que van con los celoneros Bungalow Hill Bungalow Hill son un grupo de aquí de Ceuta José Biosca José Micasa Diego Fernández y Juan Carlos López comparten este con el público pues este tipo de rock un tonto más suave que otros grupos anteriores que han tenido y el plato forzón Furia y Trinidad que he leído por ahí en un comentario que alguien dice que este es un grupo que emocionaría al mismo Tarantino es un tipo de por el nombre ¿se puede emocionar a Tarantino? No lo sé hombre como todo ser humano habrá algo que le emocione no lo muestra en sus películas no lo muestra desde luego pero bueno quién sabe podríamos discutir un día sobre ese tema pero lo cierto es que Furia y Trinidad por el título y por el tipo de música que hacen recuerdan una road movie en todo su estilo según tengo leído por aquí presentaron un LP y ahora están a punto de grabar el segundo y lo podemos tener aquí en la sala mañana a las 10 y media a las 12 a las 10 y media como siempre pues se puede sacar las entradas mediorantes allí en la sala el precio lo tengo por aquí apuntado pero no lo leo o sea que no sé dónde está yo tampoco lo tengo apuntado pero estará en torno a unos 10 euros que suele ser lo normal en estos conciertos de la sala tenemos que hablar de nuevo de la Navidad porque se han puesto a la venta las entradas para un espectáculo navideño que será el 22 de diciembre de toda forma la semana que viene lo volveremos a recordar ¿cómo se llama el espectáculo? es un espectáculo de acento dramático el libro todos los cuentos que es un espectáculo rescatado de hace unos años esto es un espectáculo que ya se hizo y que vuelven a traer esta vez y que lo adaptan y me parece fantástica la idea es una casa donde se han perdido tradiciones donde no se cantan miénticos donde no hay cuentos donde los niños viven pendientes del móvil y de las tecnologías y a través de esta historia con música con bailes con sketches se habla un poco de esos valores que se están perdiendo y que son tan tradicionales porque el fin y el cabo que es la Navidad sin una tradición puedes poner el Jingle Bell en el móvil pero no es lo mismo como coger la botella de anís y cantarla en tu casa esas cosas que la familia ya se pierden te has puesto muy profundo en los últimos minutos Fíjate con la Navidad la Navidad siempre te toca el corazoncito Sí, la Navidad para mí es una época bonita y triste yo luego hablaremos de películas de Navidad y una de las películas de Navidad que habla del tema es Los Grendings donde una de las protagonistas dice que la Navidad le causa cierre de tristeza a mí es que me causa una mezcla de tristeza y alegría todos juntos Yo creo que a todos Bueno, un último apunte cultural y es que hoy y desde hoy hasta el 11 de enero vuelve a estar abierta la exposición de Rosa Funó de 30 años de la Academia de Danza en el Rebellín en los bajos del Teatro Auditorio también pueden verla que no es seguro que la disfrutan Bueno, César antes de que pasemos a hablar de la película navideña y por si no nos da tiempo si nos va el tiempo ¿de qué nos quieres hablar? No, no llevo la camiseta de abajo he estado a punto de traerme una camiseta de Superman pero no y es que queremos hablarles de que se ha estrenado el tercer tráiler de la esperadísima película una de las dos o tres películas que más ganas tengo de ver el año que viene Esperadísima para ti Esperadísima para ti Estos millones de personas que nos ven Pues es como no puede ser de otra forma Batman y Superman El amanecer de la justicia La película se estrena en marzo Se estrena en marzo pero ahora se ha estrenado el tráiler y es que el tráiler es espectacular he ido casa por casa de mis amigos haciendo que lo vieran Me imagino te imagino casa de lo puedo visualizar De hecho sí te he dicho que lo veas tú o sea que imagínate Es que realmente es espectacular se te queda con la mandíbula vamos que te da un golpe aquí de lo que se abre y esta es la contraoferta que tiene la Warner y DC Comics ante el éxito que ha tenido Marvel Ellos crearon una fórmula que era presentar a sus personajes individualmente para luego unirlos a todos en Los Vengadores La fórmula que van a intentar la Warner y DC es lo contrario presentar una primera una gran película con algunos de los héroes que ya están oficialmente presentados que son Superman y Batman y a partir de ahí crear la Liga de la Justicia y una vez que la Liga de la Justicia se estrene ya desarrollar películas individuales esta película de Batman y Superman es ese prólogo a la Liga de la Justicia porque aparece Henry Cavill que repite su papel de Superman aparece Ben Affleck muy discutido como Batman muy discutida sin embargo yo de momento lo que he visto de él aquí podemos ver unas imágenes del tráiler este que sale aquí es el personaje que interpreta Henry Cavill que hace de Clark y ahora vamos a ver a Affleck haciendo de Batman y la verdad tengo que confesar que ahora te convence a mí cuando lo anunciaron tengo que confesar que yo no era de partida y no me parece en absoluto buen actor y además tiene el Handicap que le hizo otra película de superhéroes hace unos años Daredevil que fue nefasta fue un pestiño y no de los que se comen pues estas son las imágenes también de mí me resulta realmente impresionante me gusta el tono que le ha dado Affleck al personaje de Batman y bueno además veremos dentro de unos instantes la otra gran protagonista de la historia que es el primer superhéroe femenino importante que me perdonen de Charlie Johansson que es el primer superhéroe protagonista de una saga que es Wonder Woman aquí lo interpreta Gal Gadot la conocerán los seguidores de Fag and Furious y que además de presentarse en esta película y en este trailer de una forma espectacular ya está preparándose para realizar su propia película de Wonder Woman una película que lleva muchos años intentando hacerse ha pasado por manos de Joe Whedon ha pasado por manos de muchos directores pero por esto se ha abandonado finalmente hasta que ahora estamos viendo aquí a Jesse Eisenberg que es Lex Luthor un Lex Luthor joven distinto a lo que hemos visto pero con ese mismo tono y esa mala leche que tiene que tener y el director Zack Snyder no sé si lo estoy pronunciando bien es el mismo The Watchman The Watchman de 300 ya es un viejo conocido del cine de superhéroes y como estamos viendo le está dando una estética a la película bastante espectacular se presenta a Aquaman que será un viejo conocido de los seguidores de Juegos de Tronos y de Stargate y de Atlantis porque el protagonista Jason Momoa un arrebatador increíblemente formido Jason Momoa que es otro aliciente más para ver la película hace un papel breve de Superman aquí estamos hablando de que se van a ver las consecuencias de lo que ocurrió en El Hombre de Acero es una consecuencia social y en el mundo de ese conflicto terrible de esa destrucción de la ciudad que provocó Superman en el intentar salvarla y por eso está diciendo que están intentando hacer un Superman y un Batman un tanto más maduro más cercano quizá a las películas de Nolan a pesar de ser mucho más fantásticas aquí vamos a ver al gran villano de la saga del gran villano de la película Doomsday en los cómics fue la única persona que ha podido matar a Superman ya vemos que es impresionante y César ¿por qué él y Batman y Superman pasan de moda? ¿cuál es tu opinión? ¿por qué los superhéroes en general no pasan de moda? pues porque lo mismo por lo mismo que mira aquí está la presentación de Wonder Woman que ya te decía que es impresionante pero sabe de memoria es que lo he visto unas cuantas veces y lo seguiré viendo otra vez bueno yo creo que no pasan de moda porque son iconos que vienen desde la época son dioses griegos o romanos traídos al contexto presente es el conflicto del bien contra el mal luz y contra la oscuridad son valores muy arquetípicos quizás muy simplistas es la eterna dicotomía bien y mal pero yo creo que eso no va a pasar de moda nunca todos tenemos dentro a nuestro Superman y nuestro Batman que luchan o queremos que luchan contra Doomsday y otros villanos sin que sirva de precedente ya me estoy poniendo muy profundo me has convencido me has convencido sin que sirva de precedente los últimos minutos vamos a continuar con esa pequeña mini sección que hemos abierto de recordar películas míticas navideñas la semana pasada hablamos de que bellos vivir y de esta ocasión de que vamos a hablar otra de mis películas favoritas de todos los tiempos de navidad que es atrapado en el tiempo o el día de la gran moto como era su título en inglés el protagonista indiscutible es Bill Murray y está dirigida por Harold Ramis Harold Ramis y Bill Murray que hicieron más de una película además de los cazafantasmas eran compañeros desde sus principios en Nueva York haciendo comedia de hecho lo recordó en una de los Oscars en una gala de los Oscars que presentó un premio no recuerdo ahora mismo cuál era e hizo una mención muy cariñosa a Harold Ramis que acaba de fallecer precisamente la hizo porque ellos tuvieron después de esta película tuvieron una pelea no sé exactamente por qué que les duró mucho tiempo estuvieron mucho tiempo sin hablarse y cuando Bill Murray se enteró de la enfermedad de Harold Ramis fue poco antes de esta mención que tú dices y cuando volvieron a encontrarse y que él ya sabía que su amigo estaba enfermo se dieron un abrazo y yo creo que eso fue el final de ese conflicto entre ellos esta película tiene momentos míticos quien no la había visto todavía quien todavía no conozca a Teparo del Tiempo ¿por qué tiene que ver el día de la malmota que era el título que se puso por ejemplo en Latinoamérica? es una película muy muy divertida momentos hilarantes uno detrás de otro y a la vez una película con un mensaje precioso sobre si tuvieses la eternidad en tus manos en que la emplearías tú querías con todo el tiempo del mundo en tus manos intentar enmendar todos los errores que voy cometiendo cada cinco minutos sí pero eso al final es revivir ¿y tú querías si tuvieras todo el tiempo? pues yo después de planteármelo mucho y pensé que esta iba a ser tu respuesta y no la mía creo que haría lo mismo que hizo el protagonista al final intentar aprender todo de todo no lo cuentes César no hagas spoiler no hagas spoiler pero ¿quién no ha visto el día de la malmota? ¿quién no ha visto Atrapado en el tiempo? yo es que me pongo a pensar en la película y se me ocurre la musiquita ti 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 Andy McDowell adorable Andy McDowell yo creo que es la película donde está más guapa donde mejor actúa me parece preciosa toda la historia de ellos él al final en el fondo sí que es una historia de amor y sin que sirva de precedentes yo introduzco el tema no como tú al final realmente todo lo que hace él todo lo que se dedica a él y cuando consigues quedar libre de esta trampa del tiempo es cuando se convierte en alguien lo suficientemente bueno como para merecerla el objetivo de al final aunque él no lo sabe desde el principio es ser una persona que se merezca el amor de ella más romántico que eso que puede haber más romántico que es imposible yo creo que esta película pertenece a la categoría de estas que están tocadas como una varita mágica más allá de que sean obras maestras todo funciona porque sí porque no se pensaba que iba a ser una comedia una comedia ligera una comedia simple algo divertido y al final como tú dices está tocada como una varita porque todo encaja todo funciona y se convierte en una película que lo tiene lo tiene todo a mí me encanta yo mira que es una película que es que no me canso de ver pues ahí está nuestra recomendación y seguro que la siguiente semana seguiremos bueno la semana que viene estará protagonizada por el estreno ese sí que lo esperan muchísimas muchísimas personas voy a sacar mi sable de luz porque empezará el despertar de la fuerza la nueva de Star Wars que no se pierda la sesión la próxima semana porque va a ser muy muy interesante si tuviera un sable de luz me lo traería no lo tengo pero bueno haremos algo con un vaso y una linterna ya veremos bueno Pesos muchísimas gracias por haberme acompañado como todos los viernes a ti por dejarme asustarte un poco bueno pues nosotros nos vamos que pasen muy buen fin de semana y recuerden que el lunes volvemos con muchísimas más cosas que contarles hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!